Si, abuelo, gracias. ¡Gracias! 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 Los dientes. ¡Te he quemado los dientes! ¡Te he quemado los dientes! ¡Se me quemad ned! ¡Se me quemad ned! ¡Esta es con porcelana! ¡Federico! ¡Mirá qué lindo muñeco! ¡Federico! 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 ¡Feliz! ¡Federico! ¡Feliz! ¡Federico! ¡Felic! ¡Felic! ¿Y vos? Sí, pero ahí estamos festivando ¡Ah! ¿Y tú? ¿No? ¡Federico! 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 que no oculta feliz, que no oculta feliz, que no oculta feliz. ¡A la pipa es tu! ¡Ah, él quiere soplar la vela! ¡No, eh! ¡Chento a mi yate! 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 ¡Bravo! ¡Salud!